They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone You're a royal, you're a little more than one together However you go, ever in love for an afterthought Tengo los zapatos, ahora que tal un abrazo para tu héroe Pues espero que seas tú, Hunter Adivinaste, bombón Muchas gracias por conseguirlos Y ahora debes irte ¿Qué? Lo siento, cielo Pero tengo menos de una hora para preparar la exhibición de estos nuevos zapatos Blondie y Bridger llegarán en cualquier momento y... Ellos no pueden saber de nosotros Bueno, tal vez podría regresar al rato para que tú y yo vayamos por un café Y mírenme aquí Gracias por ayudarme, chicas Ahora no tenemos mucho tiempo No hay problema, Ashlyn Veo que ya están los estantes Solo los movería 50 centímetros a la izquierda Para que la luz natural ilumine los zapatos Dándoles un efecto de luz perfecto ¿De acuerdo? Ah, creo que sí ¿Rayer? ¿Ideas? ¡Pesqui! ¡Esto es la guerra! Y por eso los zapatos de cristal están sobrevaluados ¡Pesqui! ¡Esto es la guerra! ¡No se tardará! ¡Pesqui! ¿Pesqui? ¡Hasta aquí llegaste! Solo hemos desempacado una caja hasta ahora Y la tienda abre en menos de un minuto ¡Jamás lo lograremos! ¡Puedes correr, Pezqui, pero no esconderte! ¡Conder, no! ¡Wow! ¿Y? ¿Tendremos zapatos gratis por ayudarte o qué? ¿Listo para ese abrazo, héroe? ¿O qué tal mejor un beso? ¡Pesqui! ¡Pesqui! Gracias.